Lo primero, diré lo que en mi mente está Estoy harto y molesto de cómo ha ido todo De cómo ha ido todo Lo segundo es que no me digas qué es lo que puedo lograr Yo manejo mi barco y soy dueño de mi maro Maestro de mi maro Me acabaron al son niño llevando mi alma al vacío Escribo cartas para aquellos que estuvieron junto a mi frente, a mi cerca, a mi cantando Con el dolor de mis mensajes de pasión provenientes del corazón Viendo belleza desde el... Olor, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Olor, desfazas, te levantas, un creyente, creyente Hey, deja que las manos precipiten Mi suerte por mi no te vente Olor, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Lo tercero darás por los que arriba están Todo el odio que me se transformará en paloma Tu espíritu en paloma Me ahogaba en el mundo viendo mi mente hecha un moño Esperaba eliminar mis sentimientos, ahogar Pero nunca lo hicieron y siempre vivieron, rompieron, subieron, bajaron, cayeron, naciendo Precipitaré 홀로, sigo, tu me insiste, un creyente, creyente Olor, desfazas, te levantas, un creyente, creyente Hey, deja que las manos precipiten Mi sangre por mi campeonato Lo hiciste, lo hiciste, lo creyente Lo lloré Lo último es tú, naciste de lo que soleas ser Eres tú el futuro y la sangre en mis venas Uh, la sangre en mis venas Uh, pero nunca lo hicieron y siempre vivieron Rompieron, subieron, bajaron, cayeron, naciendo Recipitar el El dolor, lo hiciste, lo hiciste, lo creyente Creyente El dolor, las razas me levantan, son creyentes Creyente Hey, deja que las manos precipiten Mi sangre por mi campeonato ¿Por qué? Lo hiciste, lo hiciste, lo creyente Creyente No, 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 no Gracias por ver el video.